Otra vez dice, di marito y dedo pingüe, caramba, caractere, güey. ¡Adelante! Yo voy a despejar. ¿Cuál fue... buenas noches, primero que nada. Buenas noches. ¿Cuál fue el último animal al subirse a la arca de Noé? El último animal en subirse a la arca de Noé. ¡Wow! Yo me alcancé a subir, pero después de mí se subió el delfín. ¡Ay, Conan! Por lo tanto, toques, toques. Toques, toques. Los toques de Carelli, los toques de Carelli. ¿Quién quiere los toques de Carelli? ¿Me puede ayudar a alguien? Claro, ahí está Pollo. ¡Oh, usted sola! Ya le detengo el micrófono. Ahí va Pollo, le va a ayudar. Y dice, uno, dos, tres. ¡Gracias!